Eres más linda que una rosa Eres algo sensacional Eres tú el aire que respiro Eres tu razón de mi existir Eres para mí lo más hermoso Eres la mujer más especial Eres amor vida de mi vida Eres algo que Dios me mandó Te amo Te amo por sobre todas las cosas Te amo porque así yo lo juré Ante Dios y así será toda la vida Te amo por sobre todas las cosas Te amo porque así yo lo juré Ante Dios y así será toda la vida Eres con defectos No me importa Eres la mujer que yo soñé Eres como eres Yo te quiero Eres tu razón de mi existir Te amo Te amo por sobre todas las cosas Te amo porque así yo lo juré Ante Dios y así será toda la vida Te amo por sobre todas las cosas Te amo por sobre todas las cosas Te amo porque así yo lo juré Ante Dios y así será toda la vida Música Amén Música Llegando Gracias.